Y el Team Medellín sigue siendo protagonista del tour de Taihu Lake en territorio chino. Oscar Sevilla cayó al séptimo lugar y ahora está a 40 segundos del líder y ganador de hoy Dylan Kenneth. Más temprano el periodista Diego Giraldo entrevistó a uno de los protagonistas del Team Medellín. Se cumplió la etapa 3 del tour de Taihu Lake, llegó a la ciudad de Changsie. Gran protagonismo del Team Medellín con intentos de fuga. Oscar Sevilla, Robinson Oyola, Fabio Duarte propusieron en una etapa totalmente plana. Vamos a estar con uno de los protagonistas del equipo, más de 30 kilómetros en fuga, Robinson Oyola. Con victoria finalmente para el líder de la competencia. Pero se muestra la ciudad, se es protagonista, se intenta hasta el final Robinson. Bueno, sí Diego, la verdad es que una etapa demasiado complicada para nosotros. Un terreno que no es el más propicio para nuestras condiciones, para las del equipo, Team Medellín. Pero igual lo afrontamos de la mejor manera. Proponemos en la carrera, intentamos como lo hicimos en el día de hoy todos los corredores del equipo. Oscar con un gran protagonismo, siendo un corredor que es de la general, lo intentó desde lejos, tratando de bonificar en las fugas. Bueno, al final es una fuga importante con unos ciclistas de Israel Cycling Academy y del Sapura. Bueno, y yo logramos pasar una volante, bonificamos unos segundos que también son importantes de cara a una clasificación general, la cual esperamos disputar. Digamos que ya se va pensando en etapas que aquí podríamos llamar de media montaña para las condiciones del equipo. Sí, bueno, creo que lo importante es ir pasando día a día, ir tratando de robar segundos donde podamos, ya que en esta carrera solo va a haber un día con condiciones un poco más propicias para nosotros, para el equipo Team Medellín. Pero bueno, como te digo, lo afrontamos de la mejor manera, vinimos a dar la lucha, como siempre, a todas las carreras, honramos las carreras. Y bueno, esta no puede ser la excepción, a pesar de ser tan plana, ¿no? Gracias, Robinson. Dylan Kenneth, el líder, más líder que nunca luego de la victoria hoy en la etapa 3 del Tour de Taihu Lake. Estaremos informando todos los detalles de las próximas etapas que restan de esta competencia aquí en China.